En realidad, lo transmito y me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo de lo que digo, como lo dije también acá, la duda se me cagó en la risa. Nosotros y un montón más de lo que van a venir, nosotros y un montón más de lo que van a venir, vamos a hacer historia y vamos a hacer que el peronismo vuelva a ver. Gracias.